Bienvenidos a la Teletón 2015. Teletón es la gran oportunidad para que todos, sin distinciones y sin exclusión, nos sintamos parte de un Paraguay diferente, de un Paraguay que crece, de ese Paraguay que todos soñamos. Resulta que en nuestra sociedad no nos valoran todavía. Es como si fuera que nosotros fueran un estorbo para la sociedad. Así yo siento. Y están aquí por una razón muy importante, porque ellos ya traen el primer aporte para esta Teletón 2015. Nuestro tablero va a empezar a moverse con este aporte. Dale, dale, dale Paraguay. Gracias a las personas que están aquí presentes y que nos están viendo en sus hogares. Por supuesto, en esta maravilla que es Teletón Familia, claro que sí. Guapa, Canva Style. Canva Style. Cuidado que no, no. A mi corazón lo voy a poner malo, la que venga me la uso y la despacho. Más que en bañe en su dolor. Donde el bien y el pecho es sin sangre y luto. Más que en bañe en su dolor. Manto tricolor. Amén.